Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo más que nada es un vídeo corto dedicado a una pequeña curiosidad para que seamos conscientes de los peligros que tiene el tocar los electrodomésticos cuando los mismos están enchufados. La lavadora está enchufada, como podemos ver. Y nada, he estado ajustando las patas de la misma, como veréis en otro vídeo, que ya os he mostrado. Y aparte de eso, he estado comprobando la torsión de la correa, ya que en una reparación anterior saqué la correa y al volver a colocar la misma, dicha correa no quedó completamente centrada, como podemos ver ahora. La descentraremos a posta. Pues no quedó centrada en el volante de la lavadora, quedó descentrada. Pues nada, lo dicho, yo estaba toqueteando, estaba aquí centrando la correa en el volante con el eje del motor, mejor dicho. Y nada, y en una de esas, como podemos ver, aquí justamente detrás está el terminal de alimentación de la resistencia. Pues nada, he estado apoyado en la pared, con la máquina parada, he rozado el terminal, me ha dado un pequeño recordatorio de que tenía voltaje, o sea, he sentido la pequeña corriente al tocar la misma que pasaba a través de la mano, y lo que he oído es que un zumbido pequeño se activaba en la lavadora y sonaba un pequeño clic. El pequeño clic era, sencillamente, el bloqueo de puerta que se había activado. Estaba encendido el bloqueo de puerta, la máquina estaba completamente parada, pero el LED de bloqueo de puerta estaba activado, y esto es debido a que en los terminales de la resistencia, con la máquina completamente parada, tenemos voltaje. Tocaremos entre masa y el terminal de la resistencia, tal como he tocado yo, involuntariamente, y como vemos, tenemos unos 8 a 9 voltios, aproximadamente. Esto con la máquina parada. Posiblemente sea algún tipo de fuga en la placa electrónica, en alguno de los semiconductores, pero bueno, que tengamos conciencia de que, estando la máquina parada, en la resistencia, tenemos un pequeño voltaje. Que este voltaje, si sacáramos los terminales y no tuviéramos la precaución de desconectar la máquina, tal como está conectada ahora, pues si no desconectáramos la misma y manipuláramos la resistencia, podríamos sufrir una descarga eléctrica. Lo dicho, más que nada es un pequeño recordatorio que tengamos conciencia de que en los electrodomésticos, a pesar de estar parados los mismos, sigue existiendo electricidad, que tengamos precaución con eso, y que a la hora de tocar los mismos, realicemos la desconexión de la red eléctrica para poder trabajar con seguridad. Ya veis que, una cosa que inicialmente no tenía que tocar nada de electricidad, pues nada, puede sufrir una pequeña descarga y la máquina, cosa curiosa, ha activado el bloqueo de puerta, cosa que si intento simularlo con el cable del polímetro, no ha funcionado, pero lo dicho, estando apoyado en la pared y tocando el cable, sí que he sufrido esta pequeña descarga y sí que ha existido este pequeño problema. Ahora no salta, pero bueno, son cosas que suceden, que podemos tener accidentes, donde menos nos lo esperamos. Pues nada, espero que este pequeño vídeo os pueda ser de ayuda, que cuando tengáis que tocar los electrodomésticos, aunque no tengáis que tocar la parte eléctrica que los desconectéis de la red, que saquéis la clavija de alimentación y a posteriores los podéis mover o manipular con seguridad. Lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos para tú mismo.